Estará caducado esto, ¿no? Esto está caducado ¡A conocer a mi hermanita, bebé! ¡A ver! ¡Ya! Estoy sudando, o sea, este momento Nunca he probado un botito La he liado, la he liado parda, ha saltado Todo el potito ha explotado dentro del... ¡Ostras! Dentro del microondas Bienvenidos a estas 24 horas Comiendo comida de bebé ¡Betito! Bueno, el reto lo hacemos María y yo Porque somos los únicos valientes de la familia Que nos hemos atrevido, ¿eh? Yo me atrevío por el potito Y vamos a estar durante 24 horas Yo me atrevío por el potito Es que a María le gustan mucho los potitos Yo tengo que decir que es lo que peor voy a llevar Porque... Es que mira, mira, mira Comida de estas... Esto es de... Ahora tenemos que desayunar Esto para el desayuno, pues bueno Y esto también es tuya Lo puedo... Lo puedo tomar, pero... El potito cuando... Esto, mira, mira, qué asco Esto es que no está lindo Cuando yo... Eh... Le preparaba los potitos a mis hijos Solo con el olor ya me daban ganas de vomitar Con lo cual... Hoy tendré que comer potito No sé si... Vamos a conseguirlo Porque... Esto... Esto es lo más difícil El resto todavía puedo tolerarlo Pero esto... Va a ser de las cosas más difíciles Y si no es la comida Así que vamos a hacerlo María y yo 24 horas... Desayunando Comiendo Merendando Y cenando Comida de bebé Así que... Vamos allá Empezamos con el desayuno Para desayunar tenemos... Estos que son como... Estos son multicereales ¿Tú cuál querías? Este Ese Ese Trigo y miel Y... A ver si se... Eh, papá, primero pruebo Multicereales Yo este y tú ese Vale, si quieres luego nos cambiamos Es rico en hierro Y con cero azúcares añadidos Leche desnatada Agua, cereales Bueno, esto... Al final parece... Una... A ver cómo se abre esto No, se va a ir 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 Yo no me tomo eso, eh ¿Qué? No, no, sí, sí A mí mi único problema es que tenga grumos Me lo voy a probar Está bueno Está bueno Ah, no sabe a nada O sea... Es como una... Masa... Ahí, pero no tiene... No tiene realmente sabor No puedo así Mmm... Ni ares Como una masa, pero... No ares No tiene... No tiene sabor, o sea... No pruebes este No pruebes este Es lo mismo Parece caca Ahora... Oh, no A ver, lo que me Es que es muy denso Y es como sabor cereales No, no está mal Podría costumbrarme a tomar esto Por las mañanas Bueno, primera prueba Superada Tú no estás comiendo mucho, eh Es que no sabe a nada Claro Pero es desagradable el... Es muy malo, está muy malo La textura Es bastante desagradable Parece que está bien Bueno, si quieres para... Para que pase mejor Podemos comernos unas galletas Mi primer... Mi primera galleta Esto Parece como un palito Eso es un palo No Está más seco Es que sí No me tengo Bueno, esto no está mal No está mal, eh Nos vemos en la comida ¡Adiós! Te han gustado las galletas, eh No sé si esta es mi primera ¡Mmm! Eh, me lo metes ¡Au! ¡Elu! Ya está Bueno, mirad si está caliente Vale Madre, la he liado Ha saltado todo por lo... Mirad ¡Au! ¡Au! A verlo Lo quiero ver Mira, la he liado La he liado parda Ha saltado Todo el potito Ha explotado dentro del... ¡Ostras! Dentro del microondas ¡Ooo! Como lo ve a Carmen ¡Ay! Lo tendremos que limpiar Antes de que lo ve a mamá Venga, vamos allá Le digo que has sido tú ¿Eh? Le digo que Ha sido culpa del microondas Bueno, vamos allá Estaba teniendo este momento Durante mucho tiempo Me he traído una palangana Un cuenco Por si me dan ganas de vomitar Así que preparados El mío Tiene como tropezones ¿Vale? El de María El de María es más como un puré Estoy sudando O sea Mirad Mirad Estoy sudando O sea, este momento Nunca he probado un motito Cuando los comía Cuando eran pequeños Ya solo de calentarlos Me daban arcadas Ahora lo huelo Y la verdad es que huele Como así Como unas lentejas Pues venga Te toca María Dale caña Dale caña Dale caña Bien, ¿no? ¿Está rico? Me toca Me falta sal Te voy a echar un poquito de sal ¿Le falta sal, Tino? No Me falta un montón de sal Le voy a echar sal ¿Vale? Bueno, no es Lo que me esperaba Si tuviera que tomarme El de María Quizás me daría más repelús Por ser puré Pero este No está mal Yo creo que prueba superada, ¿no? Nos queda la merienda Y nos queda la cena A ver, que ahora nos vamos a disfrazar De bebés Entonces María Está en la habitación Con Rocío Que le está disfrazando Y Carmen Me tiene que disfrazar a mí ¡Madre mía! ¡Qué pintacas! De conocer a mi hermanita bebé A ver, ya Ya ¡Mamita, hermanita! ¡Mi hermanita bebé! ¡Mi hermanita bebé! Ahora nos toca Nos toca la merienda cena Vamos a hacerlo todo en uno Entonces tenemos Esto que es Un yogurino de plátano Y esto que es Un dúo frutas De cuatro meses Para cuatro meses Yo no quiero eso Yo voy a probar primero este ¿Cómo se abre esto? ¡Oh! Tiene mucho olor a plátano Es de plátano, ¿eh? A ver, es muy religioso Dame la pala en gana Por si tengo que vomitar ¡Qué guapo está el bebé! ¡Hola, bebés! Como un yogur de plátano Pero mucho ¡Oh! Como mucho Como mucha azúcar Como a mí me gusta No, está bien Este está rico Este está bueno ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! Este está bueno Este está bueno Con... Siete Para este Voy a probar esto Esto ya no tiene La misma pinta, ¿eh? La pinta es... ¡Oh! Una mezcla de frutas, ¿eh? A ver A verlo No existe nada ¡Este! Estáis dándole unos animalos bebés Para que coman eso Aguante la unidad Y no es mal que este canal No lo ven muchos bebés Pero... ¿Dónde esté un plátano O una mazana? ¡Oh! Sabe... Sabe asqueroso Bastante asqueroso, ¿eh? Y esto se lo comen los bebés Y esto se lo hemos dado A nuestros hijos, Carmen Sí ¿En serio me lo vas? No, tú no ¡Ay! Este es muy desagradable Tiene un sabor ahí Amargo Estará caducado esto, ¿no? ¿Este está caducado? No, esto es para el 2022 Nos dejáis en los comentarios Si queréis algún otro vídeo De 24 horas ¿Y quién ha ganado? Ah, ¿y quién ha ganado? Es verdad Ponernos en los comentarios No, que lo elijáis vosotros Venga Elijen mamá y Rocío ¿Quién ha ganado? Espérate ¿Quién ha ganado? ¿Están deliberando? Bueno, ¿qué? ¿Qué es para hoy? Vale, hemos pensado Que hay un empate técnico Porque María ha hecho muchos esfuerzos En probar muchos alimentos Y ella ha comido más que tú Pero tu disfraz Pues está un poquito mejor Que el de María Entonces, al final es un empate Con lo cual ¡Hemos ganado los dos! Con lo cual No, 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 no Con lo cual Hemos pensado Que necesitáis otro reto Y ahora el siguiente es Adolescentes ¡No! ¡Gol! 24 horas siendo adolescentes Sí, vamos a morir Rocío, vamos a morir 24 horas siendo adolescentes O sea, pero ¿Qué pasa con vosotras? El otro día María me preguntaba 24 horas Lo que era la edad del pavo Te expliqué que la edad del pavo Era una edad en la que se hacen cosas Así como muy locas Y dice Bueno, pues yo Bueno, pues yo Bueno, pues yo Bueno, pues yo Yo estoy al lado del pavo No sé por qué O sea, a mí me veis así Una persona seria Que sí Con esa cara Además, me te ocurre este reto Eso sí Se me ha ocurrido a mí este reto Pero ahora os invitamos A que nos pongáis en los comentarios Alguna idea de reto de 24 horas ¿Qué podemos hacer? María, Rocío, Carmen o yo Bueno, yo me lo voy a pensar Poner Carmen en los comentarios Para que lo haga ella He calentado el potito ahí a tope Y mira el microondas No, 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 no Gracias por ver el video.